Muy buenos días y muy buenas tardes a todos por estar ahí del otro lado del monitor atendiendo a este webinar exclusivo que vamos a estar dando la gente de Doppler. Quien les habla, Nacho Crespo. Yo soy parte de Doppler Email Marketing. Soy Partners and Integrations Manager en esta empresa que se dedica a lo que es el email marketing, el envío de campañas de correo electrónico, obviamente orientadas a lo que es el marketing. Y vamos a estar dando este webinar con los amigos de VWAM. VWAM es una solución que ha venido a sorprendernos a todos, digamos, dejándonos incluir videos dentro de nuestros correos electrónicos. La idea del webinar del día de hoy, como pueden ver en pantalla, es sobrevolar un poco cómo trabajar el email marketing junto con el video, cómo combinar estas herramientas y obviamente disfrutar de los beneficios que esto trae. Del lado de VWAM va a estar enseñándonos un poco cómo utilizarlo y los beneficios que tiene esta herramienta Alex Castelar. Alex es Account Director en VWAM. Y como saben, como en todos los webinars que solemos realizar con nuestros partners, pueden interactuar con nosotros a través de la plataforma de GoToWebinar haciendo sus preguntas. Además, mismo, digamos, como ustedes pueden ver en el panel de control que tienen a su derecha, van a ver que tienen una sección de questions o de preguntas donde ustedes pueden hacer las preguntas que quieran. Y también lo pueden hacer a través de las redes sociales. Recuerden que el usuario de Doppler es arroba from Doppler. El usuario de VWO es arroba VWO Mail. Y vamos a estar utilizando el hashtag video email. Hashtag video email por si quieren hacer alguna pregunta y no pueden llegar a hacer una mention a alguna de las marcas. Mi usuario de Twitter es arroba NachoCrespo37 por si tienen alguna pregunta o por si quieren hacer alguna consulta luego más tarde. Vamos a estar haciendo la presentación y luego obviamente vamos a estar levantando algunas preguntas que ustedes tengan en la medida que nos dé el tiempo. Y si el tiempo no nos da, no se preocupen que todas las preguntas las guardamos o todos sus contactos los guardamos para luego poder responderlos más tranquilos una vez finalizado el webinar. Bueno, sin más, no les voy a robar más tiempo. La idea de esta primera parte, donde yo voy a estar mostrándoles algunos de los beneficios de lo que es aplicar el video en el email marketing, la idea es ver justamente, hacer un sobrevuelo general sobre esta herramienta que parece novedosa. El cine obviamente está cumpliendo, ya ha cumplido más de 100 años y si nos ponemos un poco a investigar, más o menos desde el 2010 se estaba comenzando a hablar un poco sobre cómo podemos aplicar video en nuestras campañas de email marketing. Ustedes saben que el email marketing es una estrategia de marketing digital que tiene un retorno de inversión de 41, funciona muy bien, cada vez más marcas la adoptan. Es muy extraño hoy en día que no haya empresas que estén utilizando email marketing como parte de sus lineamientos, de su estrategia de marketing digital. Y bueno, como les decía, desde el año más o menos 2010, 2009, que se están escribiendo artículos y se estaban viendo maneras o diferentes formas de poder aplicar el video en una campaña de email marketing. Y nunca habíamos llegado a encontrar una solución confiable, que sea viable y que no tenga algunas contraindicaciones para poder llevarlo a cabo. Y lo bueno de este webinar, que es algo que realmente a mí me llama mucho la atención y me pone muy contento el poder estar cubriéndolo ahora, es que utilizando VWAM vamos a poder incluir videos en nuestras campañas. Y esto abre un gran abanico de beneficios, como así también de pruebas, para aquellos que nunca han utilizado video en sus campañas de email marketing. Como les comentaba, vamos a ir un poco hacia atrás y vamos a ver dónde es que nace, podríamos decir, esta limitación que tienen los ESP. ESP es un email service provider. Puede ser Gmail, puede ser América Online, puede ser Yahoo. Depende el que ustedes utilicen y con el que estén más familiarizados. El problema desde el inicio se dio en que nunca se estandarizó una tecnología que facilite el envío de videos. Esto lo vemos desde el inicio de los primeros envíos y hablar de los envíos masivos. Buscamos algunas alternativas, se fueron encontrando algunas alternativas que nos ayudaron a poder incluir videos. No en una forma muy fácil o muy simple para el usuario que recibía ese correo, pero que podíamos incluirlos. Se intentó al principio, obviamente, embebiendo un video dentro del HTML del email. Al embeberlo lo que hacíamos era editar el HTML, el código con el que está escrito, con el que está codeado, digamos, este correo. Pero el video tenía que ser hosteado en un servidor, en un servidor externo, ya que no podíamos enviarlo dentro del mismo correo. Obviamente, como cualquier remedio que buscamos para solucionar una situación, tenía contraindicaciones. Y las contraindicaciones se daban en que en una gran cantidad de los CSPs, supongamos que nosotros hacíamos un envío a toda nuestra lista de suscriptores, nuestra base de clientes o de prospectos, y nosotros hacíamos un envío de un correo con un email, con un video, perdón, dentro del email codificado en este HTML. Generalmente, sucedía que se recibía el mail sin el video, o peor aún, se recibía ese correo con la información previa, digamos, lo que utilicemos en el header, en el footer, pero en el centro donde debería estar la atención y a donde apuntaba todo que era el video, nos encontramos con código desnudo, que no es simplemente, digamos, todas estas funciones y demás palabrerío o código que el usuario final no nos llega a entender. Y la verdad es que, de esta manera, los correos lograban todo lo contrario de lo que estaban buscando. Estábamos entregando un correo electrónico que tenía que tener en el centro como atracción principal un video, y en su lugar teníamos un montón de signos y de códigos y de funciones que el usuario no entendía. Luego se intentó también trabajar con archivos adjuntos. Esta creo que es la solución que cualquiera pensaría al momento de querer enviar un video para que esa persona tenga acceso de manera fácil, lo pueda descargar y lo tenga en su computadora como un archivo local. El problema con el attachment es que no es posible realizar un envío masivo o un envío a todos nuestros contactos utilizando alguna herramienta de email marketing, incluyendo un attachment. Para realizar esto, nosotros deberíamos, obviamente, tener alguna aplicación o estar contando con algún servicio de email transaccional. El servicio de email transaccional es un servicio de email que generalmente se utiliza en empresas. Por ejemplo, cuando ustedes reciben el resumen de su tarjeta o cuando reciben una confirmación de compra de un e-commerce, es un servicio un poco más de un nivel más elevado, donde, digamos, los usuarios que lo utilizan suelen ser quizás grandes retailers o empresas que deben hacer envíos de correos con attachment, ya sea documentos y demás. Entonces, no es algo que esté al alcance de todos. Doppler, obviamente, tiene este servicio. En nuestro caso se llama Doppler Relay. Si no lo conocen, los invito a que lo visiten. Pero, obviamente, como les decía al principio, no es necesario que contraten un servicio transaccional como Relay para hacer un envío con video, ya que tenemos la suerte de contar hoy con la ayuda de la gente de Vivo. Bueno, las contraindicaciones de enviar un video como adjunto, principalmente, es el peso. Por eso, sabemos que cuando un correo tiene mucho peso, si incluimos un video, los archivos de video suelen tener un peso bastante elevado. Incrementan mucho el índice de spam. Esto es uno de los principales problemas. Podemos hacer un envío quizás a un contacto, a dos, a tres, a través de nuestro email personal, a través de nuestra cuenta de Gmail. Pero no es algo que recomendemos hacerlo de una manera más masiva y que va a ser imposible hacerlo con una herramienta de email marketing. Porque, como les decía, no nos permite incluir attachments. Con lo cual, la solución del adjunto puede ser buena para uno, dos o tres contactos, pero nunca para tocar la totalidad de nuestra base. Luego, pasamos a una de las soluciones que quizás fue la más utilizada en el último tiempo. Esto no quiere decir que sea la más efectiva. Que era utilizar un GIF. O sea, un Graphic Interchange Format. Es un tipo de archivo, como bien el nombre lo dice. O sea, es un archivo para intercambiar gráficos. Que creo que en el mismo resumen de lo que significa este anacronismo, está la idea de lo que buscábamos hacer. Que era compartir imágenes, obviamente, imágenes que tienen continuidad, como sucede con cualquier video. Sabemos que un video se forma con fotogramas uno detrás del otro. 24 fotogramas por segundo, más o menos, es lo que se necesita para lograr una continuidad. Que es lo que vemos, obviamente, en la televisión y en el cine. Entonces, se buscó utilizar este GIF, este tipo de archivo gráfico, dentro de los correos. Sucedía que era muy difícil de hacer, ya que teníamos que agarrar un video, transformarlo en un archivo GIF. Poder incluirlo dentro del correo, como si fuera un GIF común. Como si fuera una animación de esas comunes. Cuando nosotros pensamos en GIF, siempre pensamos en esos GIF clásicos de la primera época, de los 90, del 2000. En este caso, era diferente. Se trataba de buscar, de trasladar este video a un archivo GIF y de incluirlo. La primera contraindicación que teníamos era, generalmente, la carencia de audio. Es muy claro que si hay algo que diferencia al video de cualquier otro tipo de formato, es que es imagen más sonido. Esto, en esta unión, es donde nace y donde se encuentra la diferencia y el poder de este formato. Y al no poder incluir sonido dentro de un GIF, nos encontramos ante una gran carencia. Y también volvemos a encontrar otra contraindicación que ya habíamos visto en los adjuntos, que es la del peso. Yo, igualmente, los GIF suelen ser muy buenos para realizar quizás una muestra de producto. Si ustedes van a hacer un envío donde van a querer mostrar un poco su catálogo, sí les recomiendo que utilicen un GIF. No, obviamente, como un video. Sí, quizás como tres imágenes que van cambiando, que van teniendo una leve transición. Donde ustedes, en el mismo lugar, en el mismo espacio de su correo, puedan mostrar quizás tres, cuatro o cinco artículos. Obviamente, cuidando el peso y sabiendo que no pueden utilizar audio. Una de las últimas opciones que vamos a encontrar, que hoy en día es bastante utilizada, era utilizar un link. Básicamente, era enviar un correo, un correo de email marketing, podríamos decir un newsletter, por ejemplo, como un ejemplo de un tipo de correo. Bueno, donde nosotros incluíamos un link a donde redirigíamos a este suscriptor que recibía este correo, a donde estaba alojado el video. Por ejemplo, lo podíamos reenviar a YouTube. La primera contraindicación que vamos a encontrar es que si vamos a incluir este link dentro de nuestro correo, y lo incluimos quizás en el centro o en la primer parte del contenido, el usuario va a estar abandonando nuestro correo. Con lo cual es muy difícil que vuelva hacia atrás y termine de leer la totalidad de este. Por eso siempre recomendamos que traten de que su contenido, de que el email que ustedes van a desarrollar, decante hacia este link. Para luego, cuando esta persona abandona nuestro contenido, nuestro email, por lo menos el cometido o lo que nosotros estábamos buscando en esta comunicación, haya sido cumplido. Otro de los consejos que les damos también desde Doppler es que si lo van a utilizar, si van a utilizar un link, utilicen un link con captura. Un link con captura básicamente es esa clásica captura del video que en el centro tiene el botón de play, el triángulo con el botón de play. En el caso de Vimeo es el azul, en el caso de YouTube es una captura con un botón de play en rojo. Pero utilizar estas capturas aumenta mucho lo que es el click. Pero obviamente, y tenganlo en claro, no es que ese video se va a ver dentro del correo, sino que estamos redirigiendo a una persona fuera de nuestro contenido. Obviamente es mucho mejor utilizar una captura con el formato, digamos, de play de video, como recién les comentaba, que solamente un link desnudo. Pero bueno, tenemos la suerte más adelante en este webinar de ver cómo vamos a poder incluir en nuestras campañas de email marketing videos que realmente se mantengan dentro del contenido y que les podamos dar play en el mismo centro del email. Bien, ¿qué es lo que lo hace especial al video? Esto es algo que todos lo sabemos, todos sabemos la fuerza que tiene el video. No es una herramienta moderna, nació en 1895 el cine. O sea, que esta fascinación por ver imágenes en movimiento, con sonido, que generan esta continuidad, estos 24 frames por segundo, o sea, estos 24 cuadros por segundo que nos dan esta sensación en el cerebro de que haya un movimiento continuo, nació hace mucho tiempo. Suele sonar raro o quizás paradójico que el email haya tardado tanto en poder incluirlo y que haya tenido que aparecer una herramienta particular para poder solucionar esto y para poder empezar a utilizar esta herramienta en nuestras campañas de email marketing. Lo bueno que tiene el video es que esto es algo que nosotros sabemos y que luchamos a diario si trabajamos en marketing digital, que es la atención. Conseguir la atención de nuestro público, de nuestros suscriptores o de nuestros prospectos es algo cada vez más difícil y este índice de atención que tenemos ante cualquier estímulo que nosotros busquemos o le enviemos a este receptor es cada vez menor y con el tiempo se va achicando. Se está hablando de 6 a 5 segundos en este último tiempo. Este índice varía dependiendo del estudio, pero no se mueve de esta franja. Sabemos que el video funciona muy bien. Generalmente, cuando tenemos un video lo podemos ver en cualquier plataforma de redes sociales. Entonces, tendemos, y más si el video tiene autoplay, tendemos a quedarnos mirándonos. Entonces, el video nos va a ayudar a aprovechar el máximo estos 6 segundos de atención promedio y lo más lindo de todo esto es que además de ayudarnos a aprovecharlo, quizás nos va a ayudar a estirarlo un poco. Con lo cual, vamos a lograr un efecto mucho más fuerte en este suscriptor, en este receptor donde nosotros queremos anclar nuestro mensaje. El video a su vez brinda un 90% más de retención que lo que es la lectura común, la lectura de un texto. La razón de esto es básico y es porque, como veíamos antes, interactúa en los sentidos. Interactúa el oído, interactúa la vista, obviamente como también sucede en lo que es el texto, pero interactúa la vista de una manera más activa. Y a su vez, esta conjunción de imágenes, estos movimientos, tocan mucho nuestros sentimientos. Todos sabemos que los videos que mejor funcionan o que mejor engagement tienen son los videos quizás que incluyen mascotas o incluyen bebés. Esto creo que explica todo. Una vez que un video logra tocar esa fibra nuestra íntima, sabemos que esto es un video que va a llegar y va a cumplir su cometido. La mente, como estábamos viendo recién, el video tiene una gran diferencia, tiene una mayor, pero mucho mayor retención. Y se da también porque la mente procesa las imágenes 60.000 veces más rápido que un texto. Esto traducido, básicamente, 30 segundos de video funcionan más o menos igual que 1.800 páginas que esa persona pueda consumir. Veamos la diferencia. Creo que es muy notoria. Obviamente, ahora vamos a los números. A nosotros lo que nos importa de que el video es que funcione. Y les puedo decir y les puedo confirmar, y les puede confirmar cualquier estudio y cualquier persona que haya utilizado video marketing en alguna de sus estrategias digitales, ya sea en redes sociales, ya sea en email marketing, como lo han podido hacer quizás en el pasado, funciona y aumenta las tasas de conversiones y la tasa de clics, lo cual es muy, muy, muy importante y es algo que todos buscamos. El usuario tiende a ver video antes que consumir texto. Esto lo sabemos y simplemente tenemos que pensar en la manera en la que nosotros navegamos y que consumimos contenido y nos vamos a dar cuenta de que es real. Es muy difícil, cuando ingresamos quizás a algún sitio nuevo, es muy difícil esquivar un video que funcione como presentación. Y lo más probable es que veamos primero el video y luego consumamos el texto del sitio. Esto sucede y sucede de esta forma en casi todos los usuarios. Y a su vez, algo muy importante que nos interesa mucho, nos interesa mucho también a nosotros, Doppler es uno de los, digamos, de los lugares donde trata de desarrollarse, que es el ambiente de business to business. Funciona muy bien también ahí. Y nosotros sabemos que quizás para ver cómo funciona una aplicación tendríamos que leer cuatro documentos de un help center, sabiendo que quizás podemos ver un video de cómo funciona y esto respondería a todas nuestras preguntas en tres minutos. Por lo cual, es un formato el video que funciona muy bien cuando hablamos de empresas que venden a empresas. Bueno, vamos ahora a ver un poco más de lo que puede generar el video en nuestras campañas, más apuntado a lo que es el marketing. Genera branding, esto es obvio, nos da más credibilidad, mayor confianza y mayor notoriedad. Y a mí me gusta resaltar en este punto que el video es algo que hoy podemos hacer desde cualquier lado. Lo podemos generar desde un teléfono y podemos utilizar video, el formato video, para dar credibilidad, para dar notoriedad a nuestra marca, para mostrar una imagen de nuestra empresa en el día a día, para mostrar las personas que trabajan en nuestra empresa a través de un video descontracturado, para mostrar cómo funciona un sistema que se pueda ver paso a paso y que se pueda ver del inicio al final. Qué mayor credibilidad que poder tener un video en nuestro sitio o un video en una campaña mostrando lo que nosotros le queremos vender a esa persona y mostrando que esto que vendemos funciona. No hay nada más fácil que vender algo que sabemos que funciona y que es bueno. Con lo cual, el video es muy importante y tienen un abanico enorme de aplicaciones en lo que son, obviamente, campañas de branding. En cuanto a lo que es el engagement, lo estábamos viendo un poco en los anteriores puntos. Es un contenido que funciona muy bien y es con el que más interactúan los usuarios. Simplemente revean sus maneras de navegar, de navegar en redes sociales quizás incluso, donde lo van a ver más puntual. Y se van a dar cuenta de esto. Es el contenido hoy en día que más se comparte. ¿Quién no ha compartido un contenido con un compañero de trabajo, con un familiar, que quizás era un contenido o un video generado por una marca, pero nos pareció una pieza emotiva que nos gustaba, que genera ese tenés que ver esto y se comparte. Con lo cual, otro punto a favor del video dentro de lo que es el engagement. Como les comentaba antes también, conecta con las emociones. Y la realidad es que, volviendo al tema de que hoy en día es muy fácil hacer un video y muy fácil editarlo, casi con la misma cantidad de dinero, con la misma inversión que necesitaríamos para hacer quizás otra acción, podemos tener un mayor engagement. Con lo cual, vamos a mejorar ampliamente nuestros ratios de conversión, que es lo que realmente nos importa a nosotros, que es conseguir este objetivo final de nuestra campaña, con un valor más que bajo. Con lo cual, si quieren mejorar, digamos, sus números finales, les recomiendo que empiecen a utilizar el video. También algo muy importante es que funciona muy bien y ayuda mucho en lo que es el posicionamiento. A Google esto le gusta. Le gusta que la gente ingrese a nuestro sitio y que además de estar en nuestro sitio, por el tráfico, obviamente, que se ve acrecentado, porque es un contenido que llama más la atención, que es más compartido, además la gente se queda más tiempo en nuestro sitio. Y esto es algo que sabemos, o sea, que la permanencia funciona muy bien y esto nos va a ayudar a tener un mejor rank dentro de lo que es Google. Y tengan en cuenta esto que es muy importante, que es que las últimas tendencias hablan de que lo que es el uso del video viene creciendo un 25% por año. Si se mantienen estos números, si se mantienen estas dos cifras, yo creo que estamos ante un tren que hay que subirse ahora si lo que vos estás haciendo es marketing digital. Por último, bueno, lo que es la viralización, lo hablábamos recién. Las redes sociales son plataformas de video marketing, salvo quizás Google+, la gran mayoría trabajan y están pensadas para trabajar video de manera nativa. Y un video se comparte 12 veces más que otro elemento, por las razones que veíamos recién. Tienen muchos puntos que nos conmueven y que funcionan cuando un usuario los ve. Con lo cual, sepanlo que este es un formato que además de funcionar muy bien gracias a VWAM y ahora lo que vamos a ver ahora con Alex, que nos va a mostrar un poco cómo hacerlo y va también obviamente a profundizar un poco más en la importancia del video, funciona muy bien en el email marketing y funciona muy bien en las redes sociales. Con lo cual es algo que hoy en día no puede faltar en tu estrategia de marketing digital. Y además es barato. Creo que son los tres motivos por lo cual tenés que pasarte o tenés que empezar a hacer tus primeras pruebas en video. Mobile, bueno, obviamente es un contenido que es muy ideal para dispositivos. Sabemos que funciona muy bien. Sabemos que la gente tiende a ver videos quizás en esos ratos muertos, en una sala de espera, en transporte público, mientras viajan de un punto al otro. Con lo cual es algo que funciona muy bien en Mobile. Y ahora vamos a ver unos últimos puntos antes de darle el paso a Alex sobre cómo puede funcionar bien, digamos, cómo podemos nosotros encuadrar el video en nuestras campañas de email marketing. Y principal, si se deciden a probar con un video, yo les voy a dar el consejo de, es un consejo que utilizamos siempre, pero más en este punto. Utilicen asuntos cortos. Tengan en cuenta el universo mobile para sus asuntos. No vayan más allá de 30 caracteres. Y el tema de utilizar un asunto corto es para no robar más segundos de esos 6 segundos de atención que tenemos de nuestro usuario o del receptor de ese mensaje. Básicamente, si usamos un asunto corto que invite, que genere intriga, que genere urgencia, es muy probable que el usuario pase esa barrera del click en la bandeja de entrada e ingrese al contenido de nuestro mail. Y en el mismo va a encontrar el video. Con lo cual tenemos que buscar y tenemos que hacer nuestro mayor esfuerzo para, desde el asunto, capitalizar al máximo esos 6 minutos de atención y que estos terminen en el click al play del video. Segundo, obviamente, configurar nuestro contenido y darle la importancia al centro de atención. Como hablábamos en el caso de lo que era antes codificar un video y que el video no nos llegue y que nos llegue el código desnudo en el centro del mail. Nosotros tenemos que buscar que el contenido de nuestro correo decante hacia el video. El centro de atención va a ser el video. Pero nunca se olviden que es muy probable que una vez terminado el video no siga consumiendo el contenido el usuario. Por lo tanto, o incluyen todo lo que ustedes quieren o lo que faltaba del mensaje en el video o tratan de hacerlo antes del play. Como tercer punto, obviamente, no olviden incluir los botones del share. Recién veíamos que el video es esta especie de animal que funciona muy bien para viralizar. Con lo cual, si no incluimos botones de share o botón de interacción en redes sociales, estamos perdiendo una punta, un aspecto muy, muy, muy importante y esencial de esta herramienta. ¿Para qué hacer las cosas a medias si podemos hacerlas, digamos, completas y abarcar todos los canales? Experimentar con forums y campañas interactivas. Esto es algo que yo se los dejo para que ustedes lo evalúen y lo piensen. También piensen que pueden empezar a hacer campañas de video en las cuales puede ser una historia o puede ser algún juego en los cuales los usuarios puedan interactuar con ustedes a través de un formulario que se puede encontrar quizás en el video o podemos redirigirlos a una landing y trabajar esto. Podemos hacer campañas interactivas con videos y la verdad es que los resultados yo creo que los van a sorprender. Tengan en cuenta el video para este tipo de campañas donde tratamos y buscamos de interactuar y de tener un engagement mucho mayor con el usuario. Como anteúltimo punto, recuerden siempre cómo afecta el scroll a nuestra pieza. En este caso, obviamente, volvemos al mobile. Recuerden que el mobile tiene scroll solamente vertical, con lo cual no vamos a trabajar de manera horizontal. No se recomienda. Yo les diría que traten de no utilizar ningún tipo de scroll vertical si no quieren perder a sus lectores o la atención del lector en esa pieza. Y, a su vez, ténganlo en cuenta para el video. Recuerden cómo el scroll afecta a ese video. Traten de que no tenga que hacer mucho scroll el usuario. Mantengan una pieza compacta. Tengan en cuenta que el centro de atención, el corazón del mensaje, tiene que estar en el video. Es así de simple. Y, por último, obviamente, diviértate y muéstrale a todos cómo es tu empresa realmente. En esto, lo que les quiero decir es que, si no han hecho acciones de video, es momento de hacerlas. Todos tenemos un teléfono. Editar video es súper simple. Lo podemos hacer desde las aplicaciones nativas que trae una Mac o que trae una PC, hasta con aplicaciones online o si tenemos la suerte de usar algún editor, más que bienvenido. No necesitamos mucho poder en nuestra computadora para hacerlo. Y la verdad es que creo que es algo muy interesante mostrarle a los usuarios, a nuestros clientes o posibles clientes, cómo funciona la empresa, cómo es un día normal de la empresa, digamos, y que esto pueda aprovecharlo para acercarse un poco más. Básicamente es así. Bueno, si tienen alguna pregunta o alguna duda, ya saben que pueden hacerla a través de la herramienta de GoToWebinar o también a través de las redes sociales, utilizando el hashtag video e-mail. Yo no les quiero robar más tiempo. Le voy a dar el paso a Alex. Alex va a estar dando una presentación un poco más práctica para que ustedes aprendan a incluir videos. Ya saben lo importante que es. Ahora es momento de poner manos a la obra. Así que le voy a dar el paso a Alex. Y, bueno, yo les agradezco muchísimo el haber estado ahí del otro lado. Y, bueno, siguen con Alex. Gracias. Hola, buenas tardes. Nacho, gracias por la presentación. Y muy agradecidos de poder estar hoy en esta presentación junto con Doppler, pudiendo enseñar cómo mezclar ambas herramientas y sacar de ahí un video e-mail, que hasta el día de hoy ha sido imposible. Como bien has comentado, el video, sobre todo para negocios online, negocios digitales, pues está siendo el canal de comunicación más efectivo para llegar a tus usuarios, a tus clientes, comunicar de una manera fácil, rápida y clara. Antes dabas un ejemplo muy bueno, ¿no?, de una app, ¿no? Pues hoy en día si te tienen que explicar cómo funciona una app por texto, pues casi que te tenían que enviar un libro. Y a día de hoy se están haciendo vídeos que en un minuto, pues te lo explican todo. Como has comentado bien también antes, pues hasta el día de hoy ha sido imposible. Ha sido imposible por varios temas y de hecho es lo que vamos a explicar un poco hoy, cómo hemos conseguido resolver esta duda, este problema que había con el video e-mail, cómo lo hemos transformado en una herramienta y cómo se puede implementar en tus campañas de e-mail en pocos pasos, en pocos minutos, sin ninguna dificultad. De hecho, yo nunca he sido un especialista de campañas en HTML y soy capaz de montar un video e-mail en pocos minutos y esto la verdad es que gusta mucho. Al fin y al cabo nuestra finalidad es captar al máximo, sacar las mejores métricas de una campaña de e-mail y qué mejor que añadir un video para enviar a tus usuarios. Como bien comentaba Nacho, pues somos una herramienta, somos una herramienta que no os confundáis con esto, no somos ni una plataforma de envío ni una agencia, simplemente somos una herramienta tecnológica, VivoMail, que a través de la web podrás enriquecer tu campaña HTML enviando un video en pocos minutos para después poderla enviar desde tu proceso habitual. En este caso sería desde Doppler. Lo que quiero decir con esto es que nunca alteramos los procesos de creación ni de envíos de campañas de e-mail. Lo único que hacemos es enriquecer. Os comento un poco antes de entrar en materia, después os voy a enseñar, vamos a hacer una demostración, como ya os he comentado, como son tan pocos minutos, os voy a enseñar cómo crear una campaña de video e-mail. Pero antes, y como ya nos ha puesto en contexto Nacho, que nos ha comentado varias cosas muy interesantes, pues explicaros el porqué, el porqué no era posible. Pues todo lo que es e-mail es HTML y todo lo que es video es JavaScript. Todo lo que se refiere a JavaScript dentro de e-mail, pues se elimina, entra como spam, da un posible error, es imposible sacar un video directamente desde tu propio correo y que llegue a los usuarios con la finalidad que tú querías, que se reproduciera directamente. El problema también que tenemos es que hay muchos clientes de correo. Cuando tú mandas una base de datos, pues tienes muchos clientes de correo, cada cliente de correo también tiene un dispositivo diferente y lo que necesitas para cada caso es, para cada cliente de correo y para cada dispositivo, una solución correcta para ofrecerle la mejor experiencia posible a tu usuario. Y por último, pues comentar, seguimos un poco con la solución. ¿Qué hemos hecho nosotros? ¿Qué hemos conseguido? ¿Qué ha sido la tecnología que hemos desarrollado? Para que a partir de ahora puedas crear un video e-mail y asegurarte de que en ninguno de los casos vas a tener una mala experiencia cuando lo reciba uno de tus usuarios de tu base de datos. Pues lo que hemos creado es un código polimórfico que lo que hace es conectar tu video que está colgado en nuestros servidores a tu campaña de HTML. De manera que cuando tú estás mandando miles de e-mails, nuestra tecnología detecta a tiempo real qué dispositivo y qué cliente de correo tiene tu usuario que lo está abriendo para entregarle la mejor solución posible. Y es de esta manera como hemos conseguido que todo el mundo pueda abrir un mail y asegurarnos que la entidad que lo está enviando no genere una mala experiencia como puede ser un error o una imagen vacía o simplemente código, como también comentabas antes. Es tan simple como acceder a VivoMail, subir el video que te interesa para la campaña HTML, que sepas que también ya podemos desde un URL de YouTube coger el video dentro de la plataforma. Insertamos el HTML y lo descargamos todo junto otra vez. Lo veremos en pocos minutos. De manera que ya tienes de nuevo tu HTML enriquecido, como comentaba antes, para que lo envíes desde tu SP a tu base de datos. Ejemplos que ahora también os enseñaré directamente antes de generar la prueba. Pero, ¿por qué? ¿Por qué queremos? Que es un poco el motivo de por qué estamos mirando de hacer video e-mail marketing. ¿Por qué queremos transmitir con video? Pues el hecho de comunicar con video, llegas mucho más rápido a tu cliente final. Captas la atención mucho más fácil. La gente hoy en día ya no quiere ver ni imágenes estáticas ni textos. Nos estamos moviendo por canales como redes sociales y muchos sitios donde encontramos publicidad y todo es contenido de video. Yo creo que todos ya sabemos la importancia que tiene el poder comunicar con video. Pero hasta el día de hoy, y antes también lo decías, Nacho, y me ha hecho gracia, el tema de las emociones, ¿no? Pues los videos con mascotas o otro tipo de videos que nos tolan la fibra, pues nos captan la atención. Pues justamente también viene un poco aquí el problema, ¿no? Nosotros hoy en día hacemos un video, tenemos un gran presupuesto para crear este video, lo lanzamos a estas plataformas como YouTube, Vimeo, redes sociales, y ¿qué problema nos encontramos? Que no llega a nuestros usuarios potenciales, es muy caro difundir a nivel publicitario este video, y el gran problema de los gatos o las mascotas que comentamos, ¿no? Pues que aparece al lado de tu video de empresa, pues un video de mascotas. Y la gente tendrá a ir a este video, o incluso, o peor, que haya el video de tu competencia al lado. Entonces, lo importante que, es muy importante que nos fijemos y que valoremos, analicemos, la importancia que es comunicar con video en un entorno seguro, como es el mail, que no deja de tener el diseño corporativo de la empresa, y que no hay nada más de información alrededor que pueda distraer o perder la atención de tu usuario, ¿no? Entonces, recogiendo un poco todos esos datos que estaba comentando ahora, si los sacamos en resultados, pues tenemos un primer punto que es muy importante, que es el branding, ¿no? El poder comunicar directamente con video y en tu entorno y en tu diseño corporativo, pues en cuanto a branding y engagement, mejora muchísimo. Nos hemos encontrado muchas campañas que la finalidad de la campaña, pues era una venta, o era contratar un servicio, o al fin y al cabo, generar un contracto que llevara a esta URL destino, o a este sitio donde se genera, pues la compra, o la reserva, o lo que fuera. Pues en este caso hemos visto una mejora general, por supuesto que hay muchos otros temas que son importantes dentro de una campaña de email para mejorar conversiones, pero si la campaña es buena y está bien segmentada y tenemos muy claro el objetivo, pues una herramienta como el video dentro del email nos puede ayudar a mejorar mucho las conversiones. Y por último, una de nuestras métricas clave y la que justifica más, ¿no? La interacción que creamos entre el usuario que está recibiendo este video y el email que se está enviando es el CTR, que es el click dentro del email. Por supuesto que hay casos y casos, pero nos estamos encontrando con muchas campañas que han duplicado o han mejorado notoriamente el CTR dentro del email. Al fin y al cabo, es donde podemos apreciar más esta interacción que se está realizando o que se está generando entre este usuario y la empresa que lo quiere comunicar. Si os parece bien, os comento también un poco lo que os he estado haciendo ahora y yo creo que he dicho varios puntos de estos, pero bueno, a modo resumen, ¿no? Impactas a tu usuario en su correo, es decir, puedo coger este video y sé que lo voy a comunicar exactamente a los destinatarios que a mí me interesan, a mi base de datos, a mi cliente final. Este video lo voy a enviar y va a llegar directamente a quien yo quiero que llegue. Transmite un mensaje sin distracciones. Lo que comentábamos, el hecho de poder generar este video, enviarlo y además en un entorno totalmente cerrado que no deja de ser el tuyo, el de tu empresa, sin que afecten otros anuncios, publicidad, imágenes, etcétera, etcétera, de otras marcas o de otro tipo de contenido, pues esto es muy importante. Y evitamos siempre que se reproduzcan lugares no a fines de tu marca, porque muchas veces generamos el presupuesto de media de que vamos a distribuir este video online y al final ves que puede haber habido un tanto por ciento elevado de reproducciones en sitios y en usuarios finales que al fin y al cabo no eran afines a tu objetivo. Y por último también comentaros que no solo es esto del video mail, que hay varias herramientas que nos pueden ayudar muchísimo dentro de VivoMail. Por empezar, el código polimórfico que os comentaba, aseguramos que todo usuario va a recibir y va a tener una experiencia positiva dentro del video email. Tenemos servidores de alta velocidad, que esto es un tema importante, que antes también lo comentaba Nacho. Enviamos un video embebido en un email, como pesa mucho, pues puede entrar por spam, puede dar un error, no te puede permitir hacer el envío o no lo puedes enviar masivamente. Nosotros lo que hemos creado es un código, como os comentaba antes, que lo que hace es conectar directamente a nuestros servidores. Se envía el video en streaming. Así que cuando tú estás enviando esta campaña de email, no tiene ningún peso. Simplemente cuando lo abran se conectará a nuestros servidores y se reproducirá el video. Incluso ha habido algún caso que había mala conexión quizás cuando lo abría el usuario y se haya llegado a reproducir antes del video que se acabarán de descargar las imágenes dentro del HTML. Y esto también es un desarrollo de tecnología muy interesante porque, al fin y al cabo, cuando estos videos pesan tanto, pues te puede generar este problema de reproducción. Pues en nuestro caso puedes subir videos de alta calidad, como veréis ahora un ejemplo de videos en HD, que no habrá ningún problema y se podrán reproducir dentro del email. También tenemos, por otro lado, un panel de estadísticas. Siempre podrás seguir las campañas a tiempo real, cuántos videos se están reproduciendo, cuántas visitas únicas, cuántas aperturas. Y esto siempre lo podrás ir comparando con tu CRM para ver un poco y analizar los resultados y el impacto que está dando el video dentro de esta campaña. También tenemos una tecnología que hemos desarrollado para que tu video sea responsive y se añade directamente y sea responsive junto con la plantilla HTML. De manera que ya es un proceso automático. Si tienes tu plantilla HTML responsive, podremos conectar y hacer este video responsive en solo un clic. Después también hay la opción que es muy interesante y que también creo que es crucial dentro del contenido video, que es que podremos compartir en redes sociales este video. Podemos activar los botones de redes sociales de manera que cuando el usuario vea y reciba un email con este video que le ha gustado tanto, lo podrá compartir directamente en un clic a su muro en redes sociales. Y también importante es saber el call to action, que puede ser dinámico. Podemos añadir un call to action dentro del propio video para generar esta intención de clic del usuario para que redirija donde nosotros queramos o incluso también podemos hacer que el video sea clicable. Que el video lleve, cuando lo aplicamos el video, el GIF, que ahora os explicaré los diferentes casos para dispositivos, que lleve directamente a la URL que hayamos especificado. Entonces, tengo aquí un cuadro de compatibilidad, está un poco desactualizado, ahora os comento brevemente. Es un tema muy amplio porque tenemos muchas posibilidades, tenemos muchos clientes de correo, tenemos muchos dispositivos y eso se amplía mucho. Pero esta diapositiva de una forma muy genérica explica en qué dispositivos se reproduce el video, en qué dispositivos se reproducirá un GIF y en qué dispositivos tendremos que poner una imagen para evitar el error en el email. Para empezar, que sepáis que todos los sistemas, todos los dispositivos IOS a día de hoy ya reproducen video directamente, que lo teníamos en formato GIF. Significa que ese tanto por ciento de donde se reproduce el video directamente, pues tendría que ser ampliamente más alto. También, como ejemplo, un Gmail, si se reproduce actualmente en un dispositivo de Mac, en un Apple Mail, también se reproduciría el video directamente. Al fin y al cabo, hacer un poco los números para que veáis en qué tanto por ciento se reproduce, ya me atrevería a decir que es superior al 70% en video. En muchos dispositivos que sean Android, Mobile, veremos un GIF, un GIF que es de alta calidad, no parece un video, ahí no parece un GIF, parece más bien un video, y es por eso que también es tan importante subir siempre y crear una campaña de video email con un video de mucha calidad, porque nuestra plataforma va a generar automáticamente un GIF y si hemos creado previamente esta campaña con un video HD o con mucha calidad, pues nos genera un GIF también de mucha calidad. Y por último, un punto negro que tenemos que esperamos que a la larga se pueda solucionar, pero sí que es verdad que es un tema complicado, es todo lo que sea PC, Outlook, escritorio. Cuando tenemos un caso de PC, Outlook, escritorio, solo podemos entregar una imagen que es clicable, en el caso de que cliques esta imagen, lo que hace es abrir una página espejo, una URL, que es exactamente el mismo diseño de tu email y donde se reproduce el video final. Al fin y al cabo, como os comentaba, nuestra tecnología es un código polimórfico que detecta a tiempo real qué dispositivo, qué cliente de correo tiene el usuario y le entrega siempre la mejor posibilidad, la mejor opción. En este caso la mejor opción sería video, como segunda instancia sería un GIF, para algunos casos de mobile sobre todo, y un caso muy peculiar que cada vez es más pequeño, la base de datos cada vez más nuevas, más modernas, o de gente más joven, pues tienen menos PC, Outlook, escritorio, pues visualizarían esta imagen que siempre da esta opción de llevarte a la página de espejo donde se reproduce el video en el mismo diseño corporativo del HTML. Esas son diferentes modalidades de cómo se cobran los servicios. En general, como todo, la mayoría de clientes, pues es a coste por visualización. Pones el video y cada visualización que se reproduce se cobra directamente desde la plataforma. Funcionas por packs, podrás contratar el pack previamente que creas que necesitas para tu campaña. Por otro lado, esto es importante remarcarlo, todo lo que sea GIF, que se reproduzca un GIF, como podrá ser en algún dispositivo mobile Android, esto no se cobra, siempre es gratuito. Por otro lado, nosotros siempre y únicamente cobramos por la visualización de video final. Y por otro lado, en caso de que quisiéramos hacer un video clicable, es decir, introducir una URL muy específica para que todo el mundo que clique el video, el GIF o la imagen estática lleve a esta URL específica, entonces cobramos a coste por clic, no cobramos por visualización. En todo caso, quien tenga alguna duda después del webinar, podrán escribirme, podrán consultarme, incluso en la web lo tenemos bastante detallado, los packs de visualizaciones y servicios que tenemos. Para aquella gente o para aquellas empresas que no tengan muy bien definido el tema de creación de campañas de HTML o tengan alguna duda, pues que sepáis que tenemos un servicio técnico que os podrá asesorar y acompañar en algunas dudas que podáis llegar a tener. Y esto para que veáis un poco el impacto y la atracción de mercado que estamos teniendo, ¿no? Lo importante que comentamos y la explicación que ha hecho Nacho antes de qué importante es comunicar con video hoy en día y qué atrás ha quedado todo lo que es comunicación por texto o imagen. Pues a día de hoy empresas como grupo como Inditex, empresas como Vodafone, Toast, Prisa, DDB, Volkswagen, tenemos aquí muchas empresas que lo están utilizando cada semana para mejorar métricas, comunicar de una forma más innovadora, llegar al usuario con este contenido video que saben que es uno de los sistemas que da mejores resultados. Pues si os parece bien os voy a hacer una demostración de cómo se crea una campaña, que será muy rápido, pero antes me gustaría enseñaros algunas campañas que hemos estado realizando estos últimos meses para que veáis los formatos, el tipo de diseño, cómo queda el HTML, cómo cambia y cómo enriquece el hecho de poder embeber un video en tus campañas de email. Por ejemplo, aquí tenemos una de Pandora. Y no con esos textos o estas explicaciones infinitas que sabíamos que el cliente no escuchaba. Podemos ver alguna otra. Esta es Sofía y él, Eric. En este caso podéis ver aquí un video explicativo. La finalidad de este video era explicar uno de los servicios que tiene IKEA y qué mejor que estos videos gráficos que son tan optimizados y en pocos segundos te explica el servicio que querían explicar. De esta manera IKEA ha conseguido comunicar a toda su base de datos un servicio en un minuto. Aquí tenemos un caso de un video de mucha calidad. Esto fue para una campaña, para un trailer que se lanzaba esta película hace poco y por suerte teníamos un video de mucha calidad. Pues aquí podéis ver un poco cómo ha quedado la campaña y los efectos de tener un video de tanta calidad dentro de una campaña de email. ¿Qué coño es el soldado Das? Podemos ver que lo movemos. Podemos moverlo arriba y abajo. Veréis que nunca tarda en cargar. No hay nunca ningún problema en lo que sería la reproducción del propio video y del contenido. Podéis ver aquí también un poco el diseño de la propia campaña HTML. En este caso hicieron un video clicable que llevaba directamente a la compra de los tickets de la película. Como podéis ver tuvo tanto éxito que ya quedaron agotadas las entradas y tuvieron que quitarlo. Por otro lado, si queréis ver alguna más que pueda ser interesante de ver para inspirarnos. En este caso es muy interesante enseñar esta campaña porque Cortefiel tiene mucho stock, tiene mucho producto que enseñar, pero no tiene un video para cada contenido. Entonces aquí lo que le hemos creado nosotros es una plantilla corporativa en la que solo especificando el URL, los productos que quieren comunicar, que por ejemplo en este caso eran estos, nosotros les generamos un video ficticio, un video de este contenido. Aquí podéis ver cómo va generando los diseños que podemos ver abajo. Eso es interesante por si tenemos algunos asistentes que tengan un e-commerce o tengan algún negocio donde tienen un stockaje muy alto o diferentes productos y lo que quieren es comunicar con video, pero no tienen para mostrar todos estos contenidos y crear un video para cada contenido, que sepáis que también hay la posibilidad de crear plantillas de videos y de ahí sacar contenido de cada producto para llegar mejor a tu cliente final e intentar mejorar métricas de captación y de conversión. Uno que me gusta mucho de ver, así lo encuentro, es este de Massimo Dutti. En este caso lo que crearon es un marco del propio móvil y explicaba la aplicación cómo funcionaba. Si clicábamos Si clicábamos en el propio móvil, en el video, te llevaba directamente a la descarga de la aplicación de Massimo Dutti. La verdad es que esta fue una de las campañas que tuvo más éxito. Dejar el video dentro del propio formato mobile y explicando la app fue tan real y tan empático al cliente que la generación de tráfico a esta URL para la descarga de la app fue muy alta y fue una campaña muy exitosa. Habiendo visto un poco estos ejemplos, tenemos muchos, pero no acabaríamos nunca, os voy a enseñar cómo hacer una campaña HTML con video en pocos minutos. Entonces, primero de todo deberíamos entrar a vivomail.es y registrarnos como usuario dentro de VivoMail. En este caso yo ya estoy registrado y lo que haría primero de todo es subir el video que me interesa para la campaña HTML. En este caso ya lo he subido, ya lo he preparado para que no tengáis que esperar. Son 3-4 minutos pero lo hemos agilizado. Así que voy a buscar mi video, el video con el que vamos a crear la campaña HTML. En este caso podéis ver es este video que de hecho es un video tutorial que explica cómo crear una campaña HTML con video y enviarlo con Doppler. Así que aquí creamos campaña. A la campaña le vamos a decir Doppler VivoMail. Aquí ya tenemos por ejemplo la primera posibilidad para definir y caracterizar el video. Podemos decidir que el video sea en autoplay es decir que se autorreproduzca en el momento. Nosotros y por un tema de marketing aconsejamos que siempre sea autoplay porque es cuando realmente hay un impacto más fuerte y captamos la atención al cliente. Podemos hacer que el video sea bucle que cuando se acabe vuelva a empezar. En principio este es el formato que nosotros consideramos mejor y en otros casos pues que sea mute. Hay algunas empresas que consideran que la mayoría de su base de datos pues va a B2B a oficinas y les da cosa o les da miedo que pueda ser demasiado intrusivo el sonido y moleste al cliente final. Algunos lo ponen con mute. Igualmente como repetí al principio creemos que esta si la intención es subir CTR o convertir más o generar más tráfico a una web o tener al fin y al cabo más éxito en la campaña de email lo que aconsejamos es mantener siempre este formato. En este caso ya lo teníamos claro haríamos el siguiente. Perfecto. Como ya lo habíamos generado ya marqué los píxeles en los que quería que me saliera la campaña HTML. y automáticamente VivoMail ya me ha generado este código. Así que lo copio y ya ahora ya puedo ir a mi campaña HTML e embeber este vídeo. Así que iremos a una campaña HTML que tenía ya lista. Abriremos un programa que te permite trabajar con el HTML. y cogeremos este es el HTML de la campaña y me voy a buscar donde poner el código que es exactamente aquí en este caso. Una vez que lo hemos puesto guardamos el documento y ya lo podemos llevar a la plataforma VivoMail para que nos genere todos los códigos y todas las posibilidades para cuando se envíe el mail. En este caso no lo voy a hacer ahora pero si tuvierais la plantilla HTML responsive pues podéis activar directamente la plantilla para que funcione y sea responsive a los tamaños de la plantilla. Cogemos el HTML donde hay el código y simplemente siguiente. Y aquí nos genera las tres opciones que es muy importante de comentar ahora y que comentábamos antes. Tenemos para el caso del punto negro que os comenté en su día pues al principio de la sesión pues que para un loop de PC escritorio no es posible reproducir ni vídeo ni GIF porque no no te lo permite. Desde aquí saldría esta imagen estática. Aquí te da la posibilidad de cambiarla. Imagínate que tú ya que sabes que tienes un 8% o 9% de base de datos que va a ver una imagen pues podemos poner añadir una imagen específica que creamos que sea la más aliviente para aquellos destinatarios que no puedan ver vídeo. En este caso esto es el GIF como podéis ver parece un vídeo hemos subido un vídeo de mucha calidad va a generarnos este GIF pues nos genera un GIF de mucha calidad apareciendo un vídeo y aquí ponemos un mute porque al aparecer un vídeo pues le ponemos mute como si no tuviera sonido y si el destinatario clica pues te lleva a esta URL espejo donde podrá ver el vídeo con el mismo formato del mail o con una URL que vosotros hayáis especificado si vuestra intención es generar tráfico a una web en concreto. Y por último tenemos la imagen de cuando se termina tu pack. Imaginaros que habéis cogido un pack de 15.000 20.000 views habéis lanzado una campaña y se están a punto de consumir y consideráis que ya no queréis que se haga más el vídeo que se sigan contabilizando views pues siempre tenéis la opción aquí de modificar y maquetar la imagen que vosotros queráis que salga para cuando desactivéis esta campaña y no se reproduzca más vídeo. En el momento que os parezca bien las tres opciones un tema muy importante es yo no aconsejo tocar el GIF es muy complicado crear un GIF tan rápido y que quede tan bien así que este tema sí que no recomiendo tocar para las otras imágenes por supuesto cuando lo veáis muy claro pues aquí podéis hacer un siguiente clicar siguiente y ya nos procederá a generar la plantilla HTML que podremos descargarnos. Como podéis ver es bastante rápido igualmente como le comentaba Nacho tenemos un link que después me gustaría compartir que explica paso a paso esto que estamos haciendo para ver que podáis ver cómo se genera una campaña de vídeo e-mail y se envía desde Doppler si os parece bien después terminaremos con Nacho cómo podéis tener este link y para que siempre que podáis acudir a la web de hecho dentro de nuestra plataforma VivoMail en SPs podréis encontrar toda esta explicación pero estoy seguro que lo podremos compartir de una manera u otra hoy entre vosotros fijaros que ya tengo la campaña HTML lista para enviar con vídeo así que la descargo descargamos descargamos la plantilla y como ya tengo la plantilla descargada si queréis la vemos como podéis ver el formato ha quedado igual de bien no altera nada y simplemente ahora ya tendríamos el paso final para generar este envío con vídeo email vamos a ir a Doppler y vamos a crear la campaña para enviarla aquí también ya tengo mi usuario por supuesto así que vamos a entrar como también sabéis Doppler es tan fácil de usar que en un momento tendremos la campaña creada yo creo que Doppler y VivoMail realmente ha sido una buena combinación para aquellos que quieran crear campañas de vídeo email en pocos minutos una cosa que era como imposible antes o que llevaba semanas de trabajo de técnicos de expertos la posibilidad de poderlo hacer ahora sin necesidad técnica alguna pues la verdad es que es que mucho mejor creamos una campaña ponemos que es una campaña clásica aunque podríamos decir que será vuestra campaña más innovadora que vais a hacer el nombre de la campaña le vamos a poner no more boring emails le vamos a poner lo mismo cabezado con VivoMail email del remitente es decir quien lo va a enviar vamos a poner mi nombre mismo y también aquí para aquellos que generen una respuesta de tu mail pues a qué bien se va a enviar en este caso no probamos vamos a ponerlo todo así dejamos el html y siguiente en este paso ya nos da tres opciones pues en este caso importamos el archivo y lo buscamos es esta plantilla que acabamos de hacer ahora ya la está descargando y como podéis ver ya nos sale el preview de la campaña para asegurarnos de que es correcto de que es correcto los audientes que estéis escuchando no sé en vuestro caso pero la verdad es que el hecho de poder crear con esta facilidad un video email a día de hoy a mí cada vez que hago un testeo pues me sigue sorprendiendo de lo fácil y que tenga la posibilidad de ya tener un video aquí dentro y esté a cuatro o tres clics del envío muy bien tenemos ya esta parte solucionada vemos que está todo bien siguiente ya estamos a punto de realizar el envío en este caso dentro de Doppler tendríamos que escoger a la lista donde queremos enviar tenemos aquí una lista de prueba haríamos el siguiente una vez seleccionado la lista en la que queremos enviar y queremos hacer el envío inmediato ahora mismo no vamos a hacer ninguna programación así que siguiente y aquí nos sale todo el resumen de la campaña desde Doppler especificando todos los detalles que has preconfigurado antes de realizar el envío podemos confirmar que todo es correcto antes de realizar el envío podéis incluso hacer algún mail de prueba pero en este caso como VivoMail y Doppler funciona también pues sé perfectamente que va a salir bien y lo tiro adelante lo enviamos envía a la campaña y señores ya está está enviado hemos conseguido no lo he mirado el tiempo pero me atrevería a decir que en menos de 10 minutos a generar una campaña subirla a VivoMail descargarla llevarla a Doppler y enviarla todo en un proceso muy fácil muy intuitivo si os parece bien ahora podríamos recuperar las preguntas que quieras generar al principio del webinar con Nacho junto a las que se hayan podido ir saliendo con la explicación de VivoMail muchas gracias de nuevo por vuestra atención por vuestro interés y quedamos a vuestra disposición para cualquier duda para cualquier campaña que queráis realizar y que pueda surgir alguna duda y esperamos poderos ayudar en toda la medida posible Alex genial muchas gracias muy clara la presentación la verdad como bien vos lo decías muy contentos de poder haber encontrado una manera de poder enviar videos a través de emails la verdad no te deja de sorprender y yo creo que a nosotros nos pasa lo mismo correcto la verdad es que hemos pasado muchos años y vamos a esta tendencia creciente de vídeo y parece imposible pero una cosa tan simple es tan complicada y no hay manera de llegar a tu usuario a la persona que le quieres comunicar pues la verdad es que VivoMail con esto ha solucionado un gran problema que tenía el mercado y esperamos pues llegar muy lejos con esto y que todo el mundo pues lo pueda utilizar y comunicar como realmente lo desea exactamente y bueno voy a pasar algunas preguntas de todos los que están ahí del otro lado voy con la primera esta seguramente si está apuntada a vos Alex dice hola he escuchado que los correos o emails que incluyen videos en los dominios Hotmail pueden generar un mayor índice de spam ¿qué tan cierto es con VivoM hay problema de que esto suceda? esto lo pregunta Santiago Montoya Alex genial muy buena pregunta me gusta mira no sé en el caso Hotmail en concreto la solución pero sí que te aseguramos que nunca se baja la tasa de apertura de un email y te voy a contar por qué porque nuestra tecnología como te comentaba no es tanto el tema de ver el vídeo sino es el código que hay detrás y nuestro código es inteligente y sabe para cada destino cliente de correo cuál es la mejor solución posible para que no entre en spam y hay un ejemplo muy claro que el otro día justo lo hablábamos es en el Gmail en el Gmail todo mail que te entre que pese más de 10 megas te entra por spam pues nuestra tecnología lo identifica si se genera un GIF en ese momento que pesa más de 10 megas lo tira atrás y lo capa capa imágenes dejándolo con un peso menor a 10 megas de esta manera se asegura que no es un spam por otro lado si es un Gmail por ejemplo alojado en un Apple Mail que se reproducirá el vídeo directamente da igual porque este email no va a pesar no va a pesar lo que pesa el vídeo el vídeo siempre estará alojado en nuestros servidores así que por este tema de peso no hay ningún problema y que también quede muy claro que igual que tampoco influimos en el aumento de la tasa de apertura porque al fin y al cabo nosotros afectamos a toda aquella gente hoy o conexionamos con aquella gente que abre el mail igual que no vamos a subir la tasa de apertura tampoco la bajamos perfecto creo que está es el secreto es verdad Alex el secreto es el peso y al tener este código este código polimórfico que nos da esta facilidad de poder enviar un vídeo sin tener que preocuparnos por el peso ni por el cliente ni por el ESP que utiliza estamos salvados tengo una última pregunta perdón una siguiente pregunta que también es para vos Alex me preguntan si hay clientes o si tienen usuarios de la industria de la moda que estén aplicando esta solución correcto de hecho me atrevería a decir que los sectores donde tenemos más tracción y más éxito es en el turismo automoción y retail moda como os decía antes algunas marcas que conoceréis pues como Desigual Corte Fiel Grupo Inditex son empresas que lo están utilizando me atrevería a decir ya semanalmente de hecho hace poco con una de esas grandes marcas internacionales cerramos pues un convenio anual y lo que han hecho es incluso es solo una partida presupuestaria para el vídeo e-mail es decir que en su partida de presupuesto anual ya les aparece una única partida para el vídeo e-mail es la evolución bueno Alex tenemos una pregunta más que me me pareció bastante interesante primero o sea te voy a decir que nos están tenemos muchos mensajes que nos dicen que muy clara la explicación lo cual agradecemos te sumo ahí también a esta a esta felicitación y me preguntan en realidad pregunta Jader Gómez ¿cuánto es el tiempo recomendado para uno de los vídeos? o sea ¿cuál es el que recomendás vos Alex? 10 o 20 segundos o más buena pregunta también creo que es muy interesante y hay que saber y además tú lo comentabas Nacho antes que son 6 segundos lo que necesitas para captar la atención a alguien necesitamos y creemos que los vídeos tienen que ser cortos tienen que ser cortos entre 10 y 20 segundos siempre en estos mails podrías llegar a poner un vídeo muy largo pero recomendamos que sean vídeos muy cortos que sea lo justo la dosis perfecta para captar la atención a tu usuario y que realmente indigue más en tu email y acabe pues clicando en el call to action o donde tú tenías pensado igualmente a nivel estratégico sí que es verdad que una de las opciones que funciona mejor y que también la ofrecemos para que lo podáis contemplar alguno de vosotros es que empresas lo que hacen es ponen un vídeo de pocos segundos 10 segundos en el email y al final pone para ver vídeo completo clic aquí y el vídeo completo está alojado en la landing y este vídeo también lo podemos alojar nosotros en la landing de nuestros propios servidores así que es algo que también se puede contemplar y esa realmente es una estrategia muy interesante en el mundo del vídeo email genial y bueno y por último y acá ya vamos con las recomendaciones y quizás para que bueno puedan empezar a hacer las primeras pruebas nos están preguntando si tienen digamos costo estas herramientas Sebastián Rubiano nos pregunta yo te contesto que desde Doppler obviamente hay planes que son pagos pero tenemos un plan gratuito hasta 500 suscriptores simplemente ingresando en fromdoppler.com podés abrir tu cuenta gratis y empezar a probar la herramienta y para contarles los diferentes planes y las diferentes opciones de VWAM le doy el paso a Alex perfecto pues mira muy parecido a vosotros Nacho vamos alineados mira estos 500 suscriptores que tenéis para gratis lo podré aprovechar para nuestra prueba gratis que son 500 video emails así que para todos aquellos que lo quieran testear podéis entrar en la web VWAM y registraros gratuitamente y coger este pack de prueba de 500 views gratis aparte ya podréis encontrar en la misma web diferentes planes de video emails de visualizaciones para contratar o sea que todo lo tenéis en la web pero sí que es muy importante que tengáis en cuenta que hay este pack gratis para que podáis testear y conocer un poco mejor nuestra tecnología perfecto entonces no hay excusas ya está no hay excusas la verdad es que no Alex te agradezco muchísimo te voy a estar pasando hay muchas preguntas que quedaron te las voy a estar pasando para que puedas tener interacción con ellos y bueno desde acá agradecerte desde Doppler y enviarle un saludo grande a todo el equipo a Ramón a Raquel a Belén y a vos y bueno nada agradecerles por ser parte de este seminario y acercarnos un poquito más una herramienta más para lo que es el email marketing tan importante como el video perfecto muchísimas gracias Nacho y felicidades a vosotros también por la por la herramienta tan fácil de utilizar y con una experiencia de usuario tan bonito o sea que nosotros encantados de estar aquí hoy y esperemos que la gente lo pida más y otro día nos conectamos de nuevo perfecto un saludo grande muchas gracias Alex adiós muchas gracias